Muy bien, aquí estamos con un nuevo video de Vampyr Me había quedado aquí Seguí a recolectar algo de experiencia para subir un poco de nivel Y seguir con la misión de Antídoto Pero aquí hay bastantes enemigos que no puedo sobrepasar Están 1, 2, 3, 4, hay 6 enemigos Y no se dejan matar tan facilmente Así que ya tengo algo de medicamento A ver si logro sobrevivir lo suficiente Y ya tengo algo de medicamento 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 Para que mueran varios Ahí va, ahí va He visto el paralizante Ahí va, ahí va No, no, pero morí No, 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 no No, 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 no! A ver si sangre ya está pasada me desconfío mucho valiamos en la confianza ya está pasada esta parte que había batallado antes de ir a suministrar un poco bien bueno de la esperanza para servir un poquito más de vida pero la confianza es algo que dije nada ya está pasada no me va a matar le da un golpe si iba para atrás y no lo he alcanzado le he dado al otro y tampoco y pues me disparo ok entonces así voy a darle otra vez a ver si en esta me vuelve a salir bien bueno yo creo que el arroyo ahí ¿Están en sanidad? ¡No hay sangre! ¡No hay sangre! ¿Es un arma de sangre? Me espero, me espero, me espero. Si abajo me matan prácticamente. Que tenga la segunda habilidad de acardía. No se mueven. Ni todo irme rápido será. Ese humo, ese humo me mata. Ahí que tengo que ir rápido. Ese veneno, malo. Puede entrar otra serie. ¿A qué voy a poner el escudo? La clínica me dio en la fila nada más. Ay, necesito ver, necesito ver. Ok, pega. Está pegando todo mal. El peor de sangre no nos hace nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Wow, por fin, ya, fueron todos, un baño de sangre, se ver, se lo pueden pasar aquí, tienen que conseguir experiencia, subir la vida, el escudo, subir el escudo, así era más daño cuando se destruyera, y el poder principal, aún tan mal, entonces el poder terminante, subir un poquito también, porque quitará bastante vida. Aquí no había entrado cerca, porque me faltaba una llave, me dieron ya la llave, que se veía, no sé lo que siente, en verdad no me hago favor. Uy, era yo, me asusté un poquito ahí, en mi espejo. Allá me marcó algo, cerrada, una llave, en la puerta, puerta. Me había marcado ahí, pero ya no he escrito la marca, eliminada. Vamos a calentar esta puerta. ¿Dónde apareció? ¿Dónde mismo? Me devolví nada. Solamente me devolví. Oh, otros más enemigos. Eh, son poquitos, estos son poquitos. Ahí está una de ustedes. ¡Seite! Jejeje, aco'. No estoy pudiendo con ellos, aunque sea el 28 A veces me vieron bastante en este ratito Estoy en la morgue, pero no me salió nada también Vamos para arriba, vamos para arriba Tengo que hacer este maniobra No son descansos, para hacer cosas Las armas pues ya las tengo, las que utilizo al tope Así que, así como las tengo estoy bien Las pistolas no me han hecho muy útiles prácticamente Me dio puero garrotazo Estoy muy lejos de donde debo de estar El punto está aquí Entonces, si no está en la parte de abajo, va a estar en la parte de arriba No está en la parte de abajo No está en la parte de abajo, no está en la parte de abajo No está en la parte de abajo Pues no, 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 no Tendré que ir a volver a luchar a la parte de arriba Si hubiera ido para arriba, me la van a poner abajo No sé, estoy seguro de que te lo pongo para que juegues mal Y he jugado bastante este juego Me ha entretenido mucho No está en la parte de abajo Tienes que ir para allá Tienes que ir para acá Por todos lados Eso es donde se descansen los enemigos Y si, basta arriba Vamos a tener una buena lucha porque hay muchos enemigos acá vamos con este aquí vi algo eh no, pensé que habría que llevarlo entonces como si íbamos a las partes de arriba abajo no hay nada, por ahí entré no hay nada, no hay algo aunque hay una bolsita hay como 4 enemigos si pude con 6, 4 va a estar fácil una vuelta primero por aquí entonces primero vamos a ir por aquí ok lo mejor voy a ir por el otro no hay un lugar seguro ahí está uno de esos vermin no hay mal mi es tuyo cuidado cuidado es 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 és es 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 y después en el momento cuando aparezca voy a estar de este lado hasta la próxima